Elementos de seguridad pública de Angangueo se manifestaron en contra de anomalías del director del mando unificado que cobra sin trabajar. Los elementos policíacos están en contra que el exdirector de seguridad pública siga cobrando cada quincena en la tesorería del ayuntamiento, mientras que ellos carecen de un uniforme digno. Afirman los policías municipales que son objeto de malos tratos por el nuevo director que es hermano del exdirector, y que además son amenazados constantemente con darlos de baja. Acusan, entre otras anomalías, que para cualquier permiso tienen que dar dinero a sus superiores. Cuando le presentaron las quejas al alcalde Juan Pérez Sanaya, este se molestó y retó a golpes a un elemento manifestando que él podía pagar a quien quisiera. El caso ya está en manos de asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Pública. Con información de Enrique Vilchis, informa Guasar TV.